Esta semana no tenemos tantas noticias, pero desde luego la más destacada es que tendremos la nueva serie de Dave Filoni este otoño. Ya se ha comenzado la producción y por lo menos tendremos algo que nos entretenga mientras llega el episodio 9. El protagonista de la serie será Kasuda Shiono, un joven piloto reclutado por la resistencia y encargado de una misión secreta para inspirar la creciente amenaza de la primera orden. Supongo que queda claro que está ambientada entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. Por las declaraciones de Filoni que el protagonista será piloto, yo me imagino que será una especie de aventuras parecidas a la de los cómics del Escuadrón Rojo. Esta serie será de un estilo inspirado en el anime. Dave trabajó anteriormente en Avatar, la leyenda de Aang, serie que disfruté mucho, pero que a nivel de acción siento que está por debajo de la leyenda de Korra. Habrá apariciones de personajes conocidos como Poe Dameron y la Capitana Phasma con Oscar Isaac y Gwendoline Christie retomando sus papeles respectivamente. El reparto de voces también incluye a los actores Christopher Sin, muy posiblemente como casuda, Scott Lawrence, el posible villano, Josh Brenner, Donald Faison y Jim Rash. Por último en el póster se puede haber a BB-8 y lo que podría ser un ala E o un nuevo modelo de un ala X de la nueva república. Lo más seguro es que vaya a ser la nave del protagonista. Como sabréis yo no quiero ver nada que me pueda spoilear de solo hasta el día del estreno, así que solo diré que Star Wars ha sacado muchos TV spots si hay alguien que le interese. Durante todo este mes hemos tenido muchos pósters, imágenes y mercandising de la película. Todo este contenido lo publicaré en mi página de Facebook para todo el mundo. De todo el mercandising lo que más me emociona es el juego de Zabak. Siempre he querido jugar Zabak, ¿quién no? Este 15 de mayo se estrenará la película en el festival de Cannes. Si alguien va a ir, yo estaría encantado de acompañarlo. Por otro lado, el 4 de mayo, día de Star Wars, dicen que podrían salir en preventa las entradas de la película. Se ha podido ver un vídeo de lo que podría ser la atracción en el halcón milenario. Lo más seguro es que solo sea una prueba y no el producto final. Además de esto, parece que alguien que estuvo dentro de la zona pudo hacer fotos de alguno de los adornos que pondrán. Y ya pasando a la última noticia, en el evento anual Awesome Con de Washington DC, John Boyega confirmó que Finn y Rey no pasarán el episodio 9 separados el uno del otro. No he leído el guión del episodio 9, pero Daisy me escribió un mensaje diciendo, Dios mío, acabo de escucharlo de JJ y estaremos de vuelta juntos. Eso es lo que realmente me entusiasma. Finn y Rey vuelven a estar juntos. Y eso ha sido todo por este mes. ¿Qué piensas de la nueva serie? Déjamelo saber en los comentarios. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.